Si vos vas al cementerio, al Bajo Flores, es un genocidio silencioso. Y las organizaciones, de algún modo, tienen esta, digamos, por un lado están solas, ¿no? Porque donde el Estado no está, claramente en esa línea están las organizaciones sociales y también las instituciones, porque el Bajo Flores tiene los CESA, que son los centros de salud, tiene las escuelas donde estábamos, digamos, hay cierta institucionalidad, pero que también, digamos, hacemos red entre nosotras, ¿no? Entre nosotros, entre nosotros, si no, no hay nada. Yo no sé si el control va a ser absoluto del narcotráfico. Sí creo que es una lógica que prevalece, me parece que hay algo también en el orden de invisibilizar la situación, como te decía antes, que de alguna manera también muestra una línea de complicidades, ¿viste? O sea, el poder político, el poder judicial y el policial, para mí es como una triada que tiene un acuerdo en relación a cómo manejar, no voy a hablar a nivel nacional, entiendo que a nivel nacional debe pasar algo similar, pero tienen un acuerdo en cómo intervenir o no intervenir en el Bajo Flores. Hay una complicidad, hay una connivencia. Una planificación, entonces. Sí, hay una planificación. Para mí la ausencia del Estado ahí forma parte de la planificación. Esa planificación. Sí. Muchos de estos chicos eran alumnos tuyos. Sí. Y de las chicas que nos relatas esto también. Sí. Y cuando las cruzas, ¿tenés oportunidad de interpelar algo o estás ahí como, no sé, me imagino la cuestión pedagógica, digamos, que viste todo eso y qué sucede después? Claro. Bueno, la red tiene, te voy a contar un poco el funcionamiento de la red. La red está integrada por madres, por referentes de las organizaciones sociales, y las referentes de género, la mayoría, por médicas y médicos de salud, por los trabajadores sociales, por organismos de protección de derechos, por docentes, bueno, por partidos políticos también. Y lo que nosotros hacemos es, ante las... Ahora, por ejemplo, les ofrecí una piba de María Madre del Pueblo, entonces me llama, me manda un mensajito del párroco, me dice, nosotros nos comunicamos con la familia, armamos el flyer, todo esto sucedió el fin de semana, y lo primero que hacemos es hablar con la familia para ver, o sea, tener más o menos algún mapa de lo que ocurre. Entonces, con la autorización de la familia, sacamos el flyer, pedimos que se viralice, eso ha sido tremendamente efectivo, porque se reconoce la gráfica del flyer de la red. Entonces, las organizaciones sociales de manera inmediata, como que vuelan hacia el interior del territorio. Si viene de acá, hay que darle bola. Exacto. Lo que nos parece fundamental es poder organizar esta resistencia, que es una resistencia molecular, según nosotros. Esa resistencia chiquita, en el uno a uno, volver a estructurarse también efectivamente, ¿no? Porque es muy arrasador lo que está pasando, hay muy poca respuesta, nosotras pensamos que inclusive no la va a haber, digamos, que haya algún pacto de gobernabilidad durante todo este periodo, sino es inentendible que todavía no se ha sucedido nada. Pensamos que ese pacto va a continuar, y como nosotros estamos en el territorio y sabemos que la situación se va a agravar, nada, un poco la perspectiva es seguir fortaleciendo aunque esas redes vienen de trabajo en la militaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.